Ay, ¿qué? Y me gustan los cuadros. Ay, ¿qué? Y los jarroles. Ay, ¿qué? ¿Pero por qué decís, ay, qué? Hay que pagarlo. Lo compré a Plazoleta. Ay, Pérez, qué contenta que estoy. Este es nuestro mundo. Efectivamente, nuestro mundo. Así le dijo mi papá a mi mamá cuando se casaron. Le llevó a una casita blanca que papá había alquilado y cuando entraron le dijo Teresa, este es nuestro mundo. Tu mundo y mi mundo. Y desde entonces están peleando por el campeonato del mundo.